Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Guatec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás con Pavisa Hasta argentino viejillo Juga doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Mi amantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Si te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue Oye bebé que fue Papo es que muy tragadito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Deje de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Pero yo al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero yo te coge Barranquilla me da yo No, no entiendo Yo no entiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.